Alex, mi amorcito, te reto a dejar tu like antes de que mis patas salgan en cámara ¿Dejaste tu like? ¡Se te acaba el tiempo! ¡Se van las patas! Ahora conocen mi lado más personal ¿Qué está pasando aquí? ¡Dos tóxicos! ¡Peleando! ¡Te vi! ¡Eres un infiel! ¡Ey, ey, ey! ¡Perfecta! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡Eres pequeña! ¡Shh! ¡Preciosa! ¡Jamás sería! Y yo me di cuenta de lo mucho que quería tener virtualito Nuevos estilos de cabellos y más colores A ver, se ve interesante el video ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Me gustan todos! ¡Los quiero! Ojalá no sean muy caros para comprármelo a todos Yo luego de que todo el server se burlara de mí por poner slash y ¡Hazer! Porque al autocorrector le dio la gana de ponerse gracioso ¡Qué horror! Yo en la vida soy él, todo me sale mal Cuidar a tu amistad mientras está feca ¡Ay, qué bonito! A eso yo le llamo amistad goals ¡Ah, ah! ¡Ups! Pequeño accidente ¡Bromita! Después de eso, o se reforzó la amistad o se acabó Adoro salvar gente en evade Pero adoro más cuando te agradecen Sí, es muy lindo La parte que te dicen ¡Oh, gracias princesa! Es... ¡Ay! Me da 100 años de vida Yo al menos me siento como toda una heroína Como toda una Wonder Woman ¿Qué? ¿Sí? ¿Estás bien? ¡Ah! 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 Este video te interesa ¡Ah! ¡Miki! Pero en versión mujer Ahí está todo Y Miki en versión hombre Obviamente Y si no tienes en evade También puedes hacerlo con tu mejor amigo Estilo Samurai ¡Oh, my gosh! Prepárense, chicos ¡Ah! Este estilo parece sacado directamente de Naruto ¡Uh! Me encanta ¡Oh, my gosh! Este está cool Este está cool Tiene estilo Tiene personalidad Códigos para Brujeibe Estos dos Para Violeta ¡Uy, qué linda! Versión rosa Bonito Pero me gusta más el Violeta Versión gris ¡Uy, qué linda! El gris creo que me gusta más Creo que con un cabello así todo colorido y espectacular Y accesorios Quedaría preciosa Ítems filtrados del evento de Karly Klaus ¡Oh, my gosh! ¡La exclusiva! Karly Klaus regresa con una experiencia en progreso Ya se han filtrado muchos ítems Los cuales les muestro Y también se filtró un ítem que sería gratis Todo está bello Pero quiero ver lo que se filtró Y es gratis Se desconoce si podrían haber más Ya que Esto apenas comienza ¡Es un suéter en 3D! ¡Lo amo! De hecho, se parece a un suéter que tengo en la vida real Eso solo puede significar una cosa Y es que ese suéter y yo estamos destinados a estar juntos Hermosa figura de Roblox sin cabeza El avatar es de Lindsay 56 ¡Miren! Le están quitando todo Ya casi sale toda la figura ¡Qué emoción! Falta muy poquito Muy poquito Ya casi Ya casi ¡Ya casi! ¡Ah! ¡Qué hermoso! Queda igualito a su avatar Esto me hace pensar ¿Qué hay que hacer para Tener uno? ¡Es que yo quiero uno de mi avatar! ¡Sería hermoso! Roblox en el 2023 ¿En el 2022? En el 2021 Se parecen bastante los tres En el 2020 Si ya empieza a cambiar En el 2019 También En el 2018 Era blanco y rojo Siento que ya estoy muy acostumbrada A ver Roblox de negro y gris Voy a ser sincera Y la verdad en rojo no me gusta En el 2017 ¡Ah! Rojo también En el 2016 Más rojo En el 2015 ¡Oh my gosh! Se ve muy diferente A como es ahorita Aquí también se ve muy diferente ¡Aquí también! Básicamente el 2013 2012, 2013, 2014 Son los mismos Y 2015 ¡Uy! El del 2011 Está bien Eran los inicios de Roblox No podemos exigir mucho En el 2009 Roblox ha cambiado mucho Durante los años Y yo espero que siga cambiando Pero a mejor Es que en estos días Vi que iban a poner unos avatars Diferentes a los que están Y me dije ¿Qué? Espero que no hagan eso ¡Wii! Óyeme Me dijeron que traes un desmadre aquí Pues ni cómo decirte que no ¿Estás mensa? Nada más he hecho lo que es reina ¡Los ladrones! Parece que son un poquito terpes Cáiganme con la lana Ay señor Cómo le digo que no hay Es que los clientes no nos quieren Santísima Yo ya feida se lo cum De paso que no tienen clientes Las roban Ay qué desgracia No manches Era toda mi raya Ay no Y luego mi sueldo Excuse me ¿Cuál sueldo? Dejaste a todos calvos No onda Patrona ¿Patrona? ¿Cómo que patrona? ¿Qué pasó con la lana? Pásenla para acá Ella lo planeó todo Ya está muchachos Y nuestra parte Y mi dinero Hacia aquí está su parte Yo estoy como ustedes Sin palabras Con la diabla Nadie se mete Ok Mi judas fue la traicionera Miren yo no digo Que ella no haga esas cosas ¿Verdad? Porque la situación está dura Pero qué culpa tenían Los ladrones Ellos merecían su parte también Tips para que te donen En PLS Doné Tips número uno Decir Please Donate please No mentiras Eso no funciona Uno No pedir robux De manera insistente Sí, sí La verdad es que no funciona Esto puede ser un poco molesto Para algunos usuarios Y esto puede hacer que A quien le estén pidiendo Que se vaya del servidor Me pasó Me uní para probar la grabadora Y ya me andaban pidiendo XT Es que la gente en ese juego No pierde tiempo Pero es que quieren robux ¿Puedes culparlos por hacer eso? Yo digo que no Yo te entiendo pequeñito Dos No quedarse a FK Todo el tiempo La mayoría de donadores No les llama la atención A los que están a FK Y hasta también Pueden perder la oportunidad De ver si alguien Estará donando Sí Eso tiene sentido Si yo voy a donar Obviamente voy a preferir Donarle a alguien Que esté activo A alguien que esté a FK Digo yo, no sé Medio server en el que estuve Estaban a FK Es que pueden pasar horas Hasta que alguien te done Y eso sí te donan Y o sea La gente también tiene una vida pues Tres Tener un stand llamativo Como pueden ver Este es el stand Que casi todos los nuevos tienen Haré un resumen De cómo hacerlo llamativo Oh, gracias Busca en la tienda de stands Y compra el que más te guste Amigo, voy a please donate Para que me den robux No para gastar Pero bueno Igual te excused por el tic Estos stands de aquí Los explicaré en otro video Luego de obtener un stand Los sacan del inventario Por ejemplo Yo elegí el stand De Pepsin Vialated Ahora vamos con el texto De colores En mi grupo de Discord Estaré dejando Los códigos más explicados Link en mi biografía Usaremos el code simple En este caso Para no hacerlo tan difícil Este es el código del color Aquí es donde pondrán su texto Usen su creatividad Para hacerlo aún mejor Yo pondría ¿Quiere que le baile? Y listo Stand llamativo XD Ahora solo falta que entren los sugars Y a triunfar Cuatro tips muy importantes Siempre ser agradecido No importa la cantidad que te donen Siempre es bueno agradecer Por tener la suerte También lo bueno de agradecer Es que puede que te donen más Y hasta puedes obtener más Robux Exacto De lo que te dieron Con estos tips Haremos unos triunfadores En plis, donate Wow ¡Qué mamazota! ¡Ah! ¡Respeta! Acosador Yo me voy No te librarás tan fácil de mí ¡Déjeme! ¡Qué horror! Mañana lo voy a denunciar Va a denunciarlo Muy bien ¿Qué se le ofrece? Vengo a denunciar un acosador ¿Cómo es? Gono con pego negro ¿Qué? En 72 horas Iniciamos la búsqueda señorita ¿Qué? Mucho tiempo No puede ser Bueno, está bien ¿Qué? ¿Cómo entraste? Mamá Soda Aquí estaba esperándote ¡Ay! No puede ser ¡Qué horror! ¡La policía! ¡Ayuda! ¡Que alguien la ayude! ¡Entra a casa! Les digo En Brookhaven Pasan muchas locuras Pero ya eso fue demasiado Fue demasiado Hasta para Brookhaven ¡Ay cállate pinche ardida! ¿Tú qué vas a saber de moda? Ella quedó espectacular Y el que diga lo contrario No sabe de moda ¡Ay bueno ya! Conste Que si sales así Estupedo ¿Qué empieza el show de una vez? Ya casi empieza la pasarela Prepárate ¡Uh! Prepárense chicos Para ver algo súper mega ¡Fabuloso! ¡Oh! ¡Oh my gosh! Miren sus plumas Directo de Parix ¡Uh! Tiene miedo ¡Diez! ¡Diez! Estoy de acuerdo ¡Oh my gosh! Adiós Diosa Potra ¡Ahí viene nuestra chica! ¡Oh my gosh! ¡Super Guadalupana de tu parte! ¡Uy! Miren esa falda Traída directamente desde La casa de las Kardashian ¡Uh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ya basta! Demasiada belleza para mis ojos ¡Uy! ¡Hasta baila y todo! ¡Diez! ¡Diez! ¡Cinco! ¡Excuse me! ¿Ese cinco qué? Esa es tu calificación ¡Ah! Pues no me parece Me puso cinco de calificación Simone ¿Te aguantas? ¿Cómo que te aguantas? ¡Aquí va a correr! ¡Pelos! ¿Cuántas? Pues yo también le voy a poner cinco Cinco ¿Cómo te quedó el ojo? Cinco qué? Cinco plumazos Pobrecita era tan joven Pero se lo merecía A mi diosa nadie le pone cinco Espera, ya he aprendido la lección ¿Tú hablas español? ¡No! Server gringo check Tú tú sí no hablas español ¡No, bro! ¡Ay, no! Nunca hay nadie que hable español Cuando se necesita ¿Tú hablas español? ¿Spanish? Yo sí ¡Uh! Lo hemos encontrado, muchachos ¡El santo grial! Cántame y te dono un millón de Roblox Obviamente 100% real Roblox Robux ¿En serio? No La vaquita, la vaquita Hacemos Miren, lo está intentando Yo hasta sí pensaría Dale el millón de Robux Si lo estuviera, claro Mueve la colita Mueve la colita Y ya sé Espérate ¿Qué no ves que me están cantando? Sí, 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 sí Yo no quería decirlo Pero ya sabíamos Que esos un millón de Robux Nunca iban a llegar A donde fueron prometidos Diría que me sorprende O que me impacta Pero la verdad es que no Ey, amorcito Espera, espera Todavía no te vayas En la pantalla Te estaré dejando más videos Ultra mega facheros Dale click, amorcito Están re buenos Gracias por verme, amorcito Te amo Bye Bye